Bienvenidos y bienvenidas al desarrollo del manual de normas básicas de bioseguridad. En él aprenderán a aplicar las normas de bioseguridad en distintos ambientes laborales, evitando poner en riesgo su salud y la de los demás. En la unidad didáctica 2 aprenderemos sobre gestión de riesgos, repasando 7 temas esenciales de la gestión de riesgos. 1. Su importancia. 2. La gestión de agentes biológicos. 3. Los niveles de exposición. 4. La cadena de transmisibilidad. 5. Los factores de agentes psicosociales. Y finalmente, 6. Las recomendaciones generales. Vamos a iniciar entonces con la unidad didáctica número 2 que hemos llamado gestión de riesgos y que nuestra tarea es aprender a adoptar medidas de bioseguridad considerando el nivel de exposición de riesgo al que nos enfrentamos. La pregunta que surge aquí es ¿qué es gestión de riesgos? La gestión de riesgos es la suma de actividades que tienen como propósito dirigir y controlar la organización con relación al riesgo o peligro que enfrentemos. Si esa condición se da, nuestra tarea tiene tres responsabilidades importantes. Número 1. Determinar el riesgo. 2. Hacer una intervención positiva para modificarlo, disminuirlo o eliminarlo. Y lo tercero es hacer un plan que nos permita responder a los eventuales daños que cause. Lo más importante en esta condición que vivimos en términos del análisis de riesgo y sobre todo del COVID-19, que sabemos que es un riesgo biológico, es que nuestro trabajo es disminuir las posibilidades de afectar nuestra salud y la de los demás. Ese análisis de riesgo implica cinco pasos. Cinco pasos muy sencillos que empiezan porque usted tenga la capacidad de identificar dónde está el riesgo. Que tenga la habilidad de evaluar la condición de ese riesgo. Y a partir de esa evaluación que tenga la capacidad de responder. Pero el responder implica crear todos los medios para poder siempre modificar, disminuir o eliminarlo. El cuarto paso es que usted tiene que revisar, monitorear, que se cumplen cada una de esas acciones que decidió en respuesta a la acción que identificó. Y el último elemento, verificar. La tarea de verificar implica ir y repasar lo que yo monitoreo, lo que yo hice de acción, en función de esa evaluación y esa identificación. Debemos de saber que esa gestión de riesgos es tan importante porque nos permite cumplir cinco elementos importantes. Número uno, mejora las condiciones de trabajo porque lo vuelve seguro y saludable. Número dos, nos permite mejorar la calidad de vida nuestra, de los colegas y de nuestras familias. Número tres, incorpora elementos éticos y morales como humano y no como fuerza productiva. El cuarto, integra la calidad de los productos y la imagen de la empresa, la seguridad y la salud de los empleados. Y el último, no menos importante, reduce costos. Y si reduce costos, genera una consecuencia inmediata en la seguridad y la salud de las personas. Cuando hablamos de gestión de riesgos y en esta condición que vivimos, lo fuerte y en lo que tenemos que trabajar es en el riesgo biológico. Es decir, esa probabilidad de exposición que existe o no controlada a un agente biológico o sus derivados y que eso nos produzca un daño a nuestra salud, a las personas y a todo un sistema de trabajo. Nuestra tarea en la gestión de riesgos implica trabajar tres elementos importantes. Número uno, identificar los posibles reservorios. Y aquí podemos hablar de la cadena de transmisibilidad. ¿Dónde está? ¿Dónde prolifera? Y en el caso del COVID-19, tenemos que ser conscientes. Si soy yo o sé de la persona que tiene los síntomas. El segundo elemento que tiene que ver con que se identifican la situación es tener conciencia. Y tener conciencia implica que yo debo de saber cuál es el medio o la vía que se transmite. Y si sé el medio o la vía que se transmite, lo mejor que yo debo de hacer es precisamente proteger. El tercer elemento. Al repasar esa cadena de transmisibilidad en la que los cuidados son importantes, tenemos que cortar el eslabón donde se puede propagar la enfermedad para evitarla. Esos riesgos tienen una exposición y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ha determinado cuatro riesgos en función de las tareas que se realizan en cada uno de los trabajos. Podemos repasar la pirámide de riesgos operacional para valorar que esos cuatro riesgos son los siguientes. Uno, el de muy alto riesgo, que se reviere precisamente a trabajos con alto potencial, de exposición a fuentes sospechosas o conocidas, en este caso del COVID-19. Ya sea porque hacen procedimientos médicos, porque hacen trabajos post-mortem o por su acción en los laboratorios específicos. La segunda categoría es alto riesgo. Aquellos trabajos con alto potencial de exposición a fuentes conocidas y sospechosas del SARS o del COVID-19. Una tercera categoría, es más baja desde luego, es el riesgo medio. Y ahí caen las personas que tienen contacto frecuente o cercano. Hablemos entonces de 1.5 a 2 metros con personas que pueden estar infectadas con el SARS o con el COVID-19. Y la más baja de las categorías, es donde se ubican aquellas personas que no requieren contacto con otras que se sabe o se sospecha que están infectadas con el SARS. Y mucho menos contacto frecuente, de 1.5 a 2 metros, con el público en general. ¿Cuál es la tarea entonces de repasar estos cuatro niveles de riesgo? Es que usted tenga conciencia de la función que tiene, pero que tampoco se confíe y diga, si no estoy en la categoría más alta, yo no necesito adoptar medidas. Solo porque está en la categoría más baja, tampoco asuma de conformidad de que no tiene ningún riesgo. Su tarea es tomar las precauciones respectivas, usando todas las medidas de bioseguridad que se le indique. Otro elemento importante en el análisis de riesgos son los factores o agentes psicosociales. Y uno puede preguntarse, ¿qué son esas cosas? ¿A qué se refieren? Lo primero que debemos decir es que efectivamente son un riesgo para la salud. ¿Pero qué implica eso? O sea, son las acciones que se originan en la empresa y que pueden generar reacciones fisiológicas, emocionales, como la ansiedad y la depresión, cognitivas, que le restrinjan su habilidad de concentración o la creatividad, conductuales, que le hagan tener una inclinación al consumo del alcohol, del tabaco, de las drogas, etc. Esos factores o agentes psicosociales, si le pueden causar esta condición, entonces eso implica que ejercen una influencia muy fuerte en el desempeño laboral. Y si ejercen esa influencia, puede usted entonces adoptar una actitud. Pero lo que más importa en este proceso es que su actitud sea positiva, sobre todo si se presentan riesgos biológicos. En esa actitud positiva usted tiene que trabajar tres, cuatro o cinco aspectos. Pero cualquiera que sea lo debe de hacer bien. Busque conocer el verdadero problema y apoye la solución. Con esa información, oriente a los colegas, pero no ayude en generar más pánico. Busque aumentar la empatía con sus colegas, con sus compañeros. La información que encuentre, compruébela, actualícese y compártala responsablemente. Evite estigmas. Nadie es responsable o culpable de su padecimiento. Hay un dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí. Y el último, aumente la cordialidad y evite generar más pánico o más temor. Finalizamos entonces el contenido de esta unidad haciendo recomendaciones generales, pero sobre todo para que se trabaje en una gestión de riesgos que disminuya, prevenga o elimine esos riesgos. ¿Cómo hacerlo? Como recomendaciones generales, nosotros le indicamos lo siguiente. Si hay recomendaciones sanitarias, sígalas, cúmplalas. Si hay una condición crítica que le genera un impacto emocional, como puede causarle a la pandemia, y prepárese de la mejor manera. Procure prevenir el estrés, las preocupaciones constantes, la irritabilidad, el mal humor, la ansiedad. Practique actividades de bienestar emocional. Aplique recomendaciones de cómo desempeñarse en su puesto de trabajo, aun cuando usted haga una labor desde la casa. Acuda a un servicio de apoyo social y psicológico si es que considera necesario. Recuerde que de una buena gestión de riesgos y de un buen comportamiento o de una actitud bien orientada de su parte, podemos prevenir, disminuir o eliminar esos riesgos y atacar, en este caso, el COVID-19. Hemos aprendido como aspectos importantes de la unidad número 2, que la gestión de riesgos disminuye las posibilidades de afectar su salud y la de los demás. Por otro lado, la gestión de riesgos biológicos nos permite tener conciencia de cuál es el medio o vía de transmisión del COVID-19, dando a conocer una pirámide de riesgos dividida en diferentes niveles según la exposición de las y los colaboradores. E importante también, repasar las recomendaciones generales de una buena gestión de riesgos de salud y seguridad. En la siguiente sesión, ustedes aprenderán las prácticas de bioseguridad, sus medidas generales y específicas, además de sus medidas sociales y éticas. Infob, formando el presente, desarrollamos el futuro de Honduras. Haciendo un resumen, vimos lo que fueron antecedentes. Hablamos de la historia de este término. ¿Qué quiere decir bioseguridad? Hablamos de riesgos físicos, químicos y biológicos. Y que nos centramos en el biológico. Y finalmente hablamos del marco legal, de lo que debemos hacer como patronos y como trabajadores. Vamos a la unidad 2, que es la gestión de riesgos, donde vamos a conocer la importancia de la gestión de riesgos de agentes biológicos. Recordemos que nos olvidamos momentáneamente de los riesgos químicos y físicos, porque estamos ante una amenaza biológica. Y ese es nuestro riesgo que vamos a determinar. Vamos a ver los niveles de exposición, cadena de transmisibilidad, y en qué consiste esta gestión de riesgos. Antes que todo, y por la experiencia que hemos tenido brindando esta capacitación, me voy a enfocar en decirle desde ya en qué consiste la gestión de riesgos. Consiste en que hagamos un plan. Sí, un plan. Y me va a volver a decir el señor que vende frutas. Pero, ¿yo tengo que hacer un plan, ingeniera? Sí, usted que vende frutas. Tiene que hacer un plan de cómo va a atender a sus clientes. De cómo usted se va a proteger de los riesgos. De cómo usted va a regresar a su casa sin ir a contaminar a su familia. La persona que trabaja en la gran fábrica me va a preguntar, y yo también, vamos a ver cómo lo hacemos, aunque usted tenga mil empleados en su lugar. Y para eso vamos a estudiar la gestión de riesgo. Entonces, ¿qué es la gestión de riesgo? Es la suma de actividades orientadas a dirigir y controlar la organización con relación a riesgo o peligro que se enfrenta. Y hemos dicho que es biológico. Su tarea es determinar el riesgo, intervenir para modificar, disminuir o eliminarlo, responder los eventuales daños que cause. Y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Dice que vamos a modificar, disminuir o eliminar el riesgo. En lo mejor de lo posible vamos a querer eliminarlo. Si no, vamos a disminuirlo o vamos a modificar de manera que no me cause el daño que él está previsto generar. Para ello, vamos a tener lo que son los cinco pasos de la gestión de riesgo. ¿Cuáles son estos cinco pasos de la gestión de riesgo? Bueno, vamos a identificar el riesgo. Y siempre ponemos el ejemplo de un pequeñito que está aprendiendo a caminar y que la mamá lo está observando en la sala de su casa porque él está identificando el mundo y él está viendo los riesgos que pueda tener. Volvamos a la anterior, por favor. Bien. Luego, la mamá va a estar evaluando qué está haciendo el pequeño. Entonces, después que él haya identificado que él está haciendo una acción, la madre está evaluando qué riesgos pueda tener porque él anda queriendo tocar todo. Luego, ella va a responder. ¿A qué? A ir a quitar las cosas que pudieran hacerle daño al pequeñito que está aprendiendo a caminar. Luego, vamos a monitorear que lo que fuimos a quitar de la sala realmente no le está causando un daño al pequeño que está aprendiendo a caminar. Y finalmente, vamos a verificar que lo que hicimos está funcionando. Con este ejemplo, les muestro los cinco pasos de la gestión de riesgo. Identificamos, evaluamos, damos respuesta, monitoreamos y verificamos que así se esté cumpliendo. La gestión de riesgo no sea un peligro para ninguno. Lo más importante en términos del COVID-19, recordemos que hay riesgo biológico. Y para nosotros lo más importante es disminuir la posibilidad de afectar la salud y la de los demás. ¿Vamos con la siguiente? Otras condiciones de importancia de la gestión de riesgos es, primero, que mejora las condiciones de trabajo seguro y saludable. Ojo con esto, mi trabajo no solo es seguro, sino que también es saludable. Segundo, permite mejorar la calidad de vida de sus colegas y sus familias. Tercero, incorpora elementos éticos y morales como humanos y no como fuerza productiva. Cuarto, integra la calidad de los productos y de la imagen de la empresa y de la seguridad y salud de los empleados. Cinco, reduce o elimina costos. ¡Qué magnífico! Imagínense, por consecuencia directa de cuidar de la salud y su seguridad. ¿Vamos con la siguiente? La gestión de riesgo biológico. Recordemos que nos estamos centrando en el riesgo biológico. Entonces, hablemos un poco más de este riesgo biológico. ¿Qué es? El riesgo biológico es la probabilidad de que una exposición no controlada a un agente biológico o a sus productos derivados produzca un daño a la salud de las personas o a los sistemas de trabajo. En la gestión de riesgo, sus aportes son identificar los posibles reservorios, o sea, el lugar donde está o se prolifera. En el caso del COVID-19, usted o la persona con síntomas, ¿es el reservorio, fuente o poco de contaminación? Fíjense bien todas las palabras que vamos a utilizar. Reservorio, fuente, poco de contaminación. Estamos hablando de dónde proviene la infección o la enfermedad. Vamos a tener conciencia de cuál es el medio o vía de transmisión. Si no entendemos cuál es el medio o vía de transmisión, pues está difícil la manera en que podamos controlar la propagación de este virus. Y vamos a cortar la cadena de transmisibilidad para evitar que se propague la enfermedad. Para ello, veamos la siguiente diapositiva. Entonces, para poder entender mejor lo que dijimos atrás, vamos a ver esta parte. ¿Dónde? Tenemos que para evaluar el riesgo biológico se deben de considerar factores que incluyen patogenicidad. Sin embargo, para efectos del presente manual, se limita a conocer más detalles sobre la vía de transmisión y transmisibilidad de los microorganismos. Estas características se definen operacionalmente así. Aprendamos estos tres conceptos. Vamos a hacerlo lento. Patogenicidad. Es la capacidad de un agente infeccioso de causar daño a un huésped. Patogenicidad. Es la capacidad de un agente infeccioso, en este caso es el COVID-19, de causar daño, o sea, enfermarnos. ¿A quién? Al huésped. ¿Y quién es el huésped? Cada uno de nosotros somos el huésped de esa enfermedad. A eso se refiere la patogenicidad. Esa capacidad que tiene el virus de entrar en mí. Ahora, el medio o vía de transmisión. Aquí tenemos que estar claro cómo es el mecanismo de penetración del microorganismo al huésped. O sea, cómo entra el coronavirus a mí. Fíjense bien, hay otro virus y nosotros todos conocemos un virus que nos lo transmite un zancudo. Si lo conocemos, sí. Yo sé que sí. Yo sé que ustedes están pensando en el dengue, en el chikungunya y en el zika. O sea, el mecanismo de transmisión de ese virus específico es a través de una picada de insecto. Ahora pregunto, ¿cuál es el mecanismo de penetración del COVID en nosotros? Pensemos un instante. Sí, ya lo tenemos. Así es. Este entra por nuestros ojos, nariz y boca. Es por ello que permanentemente debemos de utilizar mascarilla para evitar que entre a nosotros por ese medio. De igual manera, la limpieza constante de nuestras manos, porque sin querer, en tantas horas de trabajo que estamos en nuestros lugares, nos tocamos la cara, nos tocamos los ojos. Y si no tenemos las manos debidamente higiénicas, es donde el virus entra en nosotros. Y finalmente tenemos la transmisibilidad. ¿Qué es esta palabra que cuesta hasta pronunciarla? Es un conjunto de mecanismos que permiten propagar una enfermedad. Es todo lo que debemos o no debemos de hacer para evitar que la enfermedad se siga propagando. Y que vamos a especificar bastante en ella el día de mañana que miremos todas esas medidas. Veamos la siguiente diapositiva. Donde los niveles de exposición de riesgo. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA. La OSHA es una oficina de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos que se dedica a velar por toda la higiene y salud de los trabajadores. Esta OSHA ha determinado el riesgo de exposición en cuatro niveles. De acuerdo con las tareas de trabajo a realizar, como un riesgo muy alto, alto, medio y bajo. Esos cuatro niveles vamos a verlos en la siguiente diapositiva más a detalle. Pero antes vamos a ver que la mayor parte de la población empleada se encuentra en los niveles de riesgo medio y bajo. Es decir, todos, la mayoría, parte de las personas que estamos viendo y escuchando este programa, estamos ubicados en un riesgo medio y bajo. Ya vamos a andar un poco más de eso más adelante. Y la pirámide de riesgo comienza entonces con el riesgo muy alto. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están en el riesgo muy alto? Dice que son los trabajos con alto potencial de exposición a fuente conocida o sospechosas de lo que es el SARS-CoV-2, que también es el nombre del COVID-19, durante procedimientos médicos, post-mortem o de laboratorios. Es decir, todas aquellas personas que decimos que están al frente de batalla, que tienen a la fuente justo enfrente. Estas son las personas que están en un riesgo muy alto. El médico que está atendiendo al enfermo de COVID-19, la enfermera que lo está auxiliando, la persona que está haciendo los análisis de laboratorio para confirmar que esta persona está enferma, o aquellas personas que están haciendo análisis a los que han fallecido a motivo de esta enfermedad. El alto riesgo. ¿Quiénes están en alto riesgo? Aquellos trabajos con alto potencial de exposición a la fuente conocidas o sospechosas de lo que es el SARS-CoV-2 o COVID-19. Vamos a la siguiente diapositiva para aprender lo que es el riesgo medio. Y son aquellos que requieren contacto frecuente y o cercano. Es decir, yo, más una persona que se encuentra ubicada a 1.5 o 2 metros de distancia mía, que pueden estar infectadas con el virus del SARS-CoV-2. Ojo con esto, porque en la diapositiva anterior dijimos que la mayor parte de la población que no nos dedicamos a la parte de salud, que no trabajamos en un hospital, estamos en riesgo medio. Es decir, no podemos saber o sabemos que una persona que está ubicada a nosotros a 1.5 o 2 metros esté o no contaminada. Aquí estamos ubicados todos. Y mientras que en el riesgo bajo son aquellas que no requieren contacto con personas que se sabe o se sospecha que están infectadas con el SARS-CoV-2 o COVID-19, que no tienen ni contacto cercano frecuente, o sea, no tienen personas cerca ni a 1.5 ni a 2 metros de distancia de lo que es el público en general. Vemos en la diapositiva la pirámide de riesgos de la OSHA, donde en la cúspide está muy alto, alto, medio y bajo. ¿Dónde nos ubicamos todos? Sí, bien recuerda, estamos de medio a bajo. Excepto las personas que trabajan en salud, que están al frente de batalla, que están en la parte de muy alto y alto. Y aquí quiero hacer una recapacitación a todos. El hecho que nos ubiquemos, según la OSHA, en un riesgo medio y bajo, esto no quiere decir que nosotros no estemos expuestos, que no vamos a confiarnos. Y decir, bueno, estoy en un riesgo medio y no pasa nada. No, es donde tenemos que también tomar todas las medidas para no caer en un riesgo alto o muy alto. Esto tenemos que tenerlo muy claro, y es lo que debemos de aprender todos de por qué estudiar el análisis de riesgos. ¿Vamos con la siguiente? Ok, entonces ahora hablemos de factores y agentes psicosociales. ¿Qué se refieren a un riesgo para la salud? Son un riesgo para la salud. No solo que me van a enfermar, sino que me van a afectar de otra manera. Veamos cuál es esa otra manera. Se originan en la empresa y generan reacciones fisiológicas, emocionales. Ejemplo, pueden haber empleados con ansiedad, depresión a raíz de esta pandemia. También pueden ser cognitivas. Es decir, que haya una restricción en la habilidad de concentración y la creatividad. Hay personas que no se logran concentrar en el trabajo porque están siendo afectados cognitivamente. Es decir, hay un pánico por esta pandemia. Y también pueden haber conductuales. Es decir, pueden generar una adicción a alcohol, tabaco o drogas en personas que sean susceptibles, tanto emocional, cognitiva o conductualmente. De ello depende el desempeño laboral y la necesidad que se adopte una actitud positiva. Si se presentan riesgos biológicos, trabaje en los siguientes elementos. Busque conocer el verdadero problema y apoye la solución. Es de esta manera que determinamos que tenemos empleados que puedan estar pasando por motivos de ansiedad, por motivos de falta de concentración o una adicción. Genere mayor empatía y apoye a compañeros de trabajo. Oriente a sus colegas en la medida de lo posible y evite generar incertidumbre. Busque y comparte información actualizada y precisa. Evite estigmas. Nadie es culpable de su padecimiento. Es decir, si nos llegamos a enfermar, no menospreciemos a la persona que ha adquirido la enfermedad. No fue su culpa. Pero sí podemos hacer que evitar que se siga propagando la enfermedad. Aumente la cordialidad y evite generar pánico o más temor. Vamos a la siguiente. De esta manera tenemos recomendaciones generales. Una buena gestión de los riesgos de salud y seguridad. Lo importante es trabajar en la adopción de una conducta orientada a prevenir, disminuir o eliminar los riesgos. Recuerden que lo mejor de lo posible quiero eliminarlo. Pero si no, vamos a lograrlo disminuir o prevenir. La responsabilidad, entonces, es seguir recomendaciones sanitarias. Prepararse para impacto emocional por pandemia. Ya vimos que no solo afecta a la salud, sino también una parte emocional o conductual. Procure evitar el estrés. Evite la preocupación constante, la irritabilidad, el mal humor, la ansiedad. Practique actividades de bienestar emocional. Aplique recomendaciones sobre cómo desempeñarse en su puesto de trabajo, aun cuando trabaja desde casa. Acuda a un servicio de apoyo social y psicológico si es necesario. Es así como hemos finalizado el contenido de la unidad 2. Y hagamos un breve resumen. Vimos lo que es la gestión de riesgo. Recordamos para qué era para generar un plan. Un plan de cómo protegerme ante riesgo biológico. Recordamos que existen 4 niveles de exposición según la OSHA. Que era muy alto, un riesgo muy alto. Alto, medio y bajo. Recordamos los conceptos de patogenicidad. Cadena de transmisión. Y cómo debemos de cortarla. Que justamente el día de mañana son todas las medidas que nos van a ayudar a cómo cortar esta cadena de transmisibilidad. Y también, finalmente, los factores psicosociales. Que nos pueden afectar emocional, cognitiva y conductualmente.